Toda la orilla Amor, ¿cuánto duré sin jugar? Dos años Dos años duré sin, ¿cuánto hará? Sí, sí ¿Verdad que Bronte tiene dos y va para tres? Creo que todavía no estaba lo de la pandemia, todo lo que era cuando Bronte lo metió Un equipo, güey Van a caer de aquí al lado de la calle, güey, creo, eh De este lado Y otra acá de la izquierda, güey Neta, para la iglesia Está en esta casa, güey Con él En esta Corrumpiste, güey Queda uno Ahí viene el otro lado Están arriba de la montaña, ¿estás subiendo? ¿Ya lo viste? Ahí lo marqué Tengo el tiro No, no, aquí es El otro está aquí abajo Aquí está Bueno Bueno Seguro de otro lado, eh De las casas, creo Siento el otro lado, pero no sé dónde No, no sé Acabas No, voy bien, voy bien Esto me disparan Madre Hay un M4 Abajo Es la MK Yo no la quiero Agarraste el eco Si agarrazo Esta ahi en la mochila Yo creo que ya trae Si ya trae No 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 Mira Cayeron Mira por 6 Fíjate Hay una por 8 Si pero no la quiero O tu quieres la por 6 No no si tu la ocupas no No Si la quiero Agarra la por 8 Seguro Parale M4 Dejo una por 4 tambien ahi No se si la quieres No No Nos regresamos por donde estabas Quieras Buscando gente Una casa Si No 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 Vamos o no Tu dices Ahi Ya no lo tengo el tiro ahi Si yo si lo tengo el tiro wey Tu dices 1,2,3 Tiro al piso wey Se va a curar Es que avanzar wey No se ve donde estabas En los demás wey En la marca amarilla hay uno wey Verga Vamos pa atras Verga Uy Está en ventaja porque estan arriba eh Está cerca de la otra Puedo por la izquierda o por la derecha Uy Están tirando la Están por la derecha No, están por la derecha Perdón, izquierda, derecha, izquierda Por acá va a haber otro equipo Están güey Acá hay uno En la piedra Puedes Un minuto Les llegaron, les llegaron, les llegaron Vente, vente, les llegaron Peleen, que peleen, que peleen Déjalos Tenemos que ir, tenemos que ir Uno más Queda uno nomás, güey, de cada equipo Ya lo vi Acá viene enfrente por 30, güey Acá está en el árbol, güey En el árbol, solo, solo Está bloqueado, amigo Queda ese güey nomás En el árbol Estoy en zona, eh, cuidado Buena Buenísimo Yo estaba buscando Al otro, güey Ah, ¿cuál otro? No, te dije que quedaba solo, güey Les noquearon uno Yo noqueé al otro No hice nada, güey ¿Mataste al último? Voy a ir a hacer nada, güey Son más ocho Voy a finalizar el Steam y yo te voy a cenar, güey Para regresar y jugar otras 3, 5 horas, güey No sé, güey Y, y dejo de grabar partida, güey ¿Mataste 3 también, güey? ¿Este más daño que yo, mamón? Mmm, me acuerdo, güey A ver